Como verán, ustedes están encontrando en su asiento una calcomanía. Hace cuatro años, cuando llegaron ustedes a principios de año, no sé quién se acuerde, encontraron una porción de la Biblia, un Nuevo Testamento, y ahora encontraron una calcomanía. Y bueno, la idea es que vamos a hacer algo especial con esto, el día de hoy. Y te voy a decir la verdad, es la primera vez que subo un video antes de empezar yo mi reunión, nunca había subido un video antes a mis redes sociales. Y en el video, déjenme apagarlo ya porque ya lo voy a desconectar. Les recomiendo que también hagan lo mismo. Próximo, yo estaré conectado con ustedes durante... Oigan, ¿dónde van? ¿dónde van? No se vayan. No se vayan. No, ya, quédense como está, como está, quédense. No se vayan, no se vayan. No quiero que nadie se vaya, siéntense, por favor. Eso es todo, cham. ¿Qué les iba a decir? Ya está. ¿Cómo están bien? ¿Desde dónde vienes, muchacho? ¿Dónde vives? Ah, ok, ya. Yo pensé que venías de allá, de Estados Unidos. Ok. Ok, wow, muy bien. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ya está. Este, y bueno, la verdad es que les decía que yo había puesto en mis redes sociales, el día de hoy, que hace falta menos, menos libros de autoayuda y más de la Biblia. En la Biblia tenemos un libro donde Dios proveyó todo lo que necesitamos, todo, todo lo que necesitamos para levantar nuestras vidas, para acercarnos a Él, para conocerlo a Él. En la Biblia está la palabra, digamos, necesaria, lo que pasa es que la tenemos como el agua, ¿no? O sea, el agua es gratis, pero es vital y la menospreciamos. Pero este libro, verdaderamente tiene que estar más cerca de nuestro corazón. En este libro encontramos todo el aliento, toda la enseñanza que Dios nos dejó para crecer en nuestra vida. Si llegamos a conocer el fondo de la Biblia, vamos a conocerlo a Él, a Jesucristo. Buenos días, ya. Vamos a conocerlo a Él. Ese es el propósito de la Biblia. La Biblia transmite aún el personaje más importante de la historia y eso es lo que tenemos que, digamos, enfocarnos en esta vida. Así es que yo quiero que este año particularmente, hablando del corazón, lo que decía yo la semana pasada, de que todo fluye del corazón, tenemos que ingresar a nuestro corazón cosas que alienten nuestro corazón. Porque si no, lo que sale del corazón va a ser todo lo que siempre vemos alrededor, amarguras, reproches, ¿no? Como ahora lo que, o sea, el logro del gobierno, ¿no? De haber atrapado a este delincuente, luego, luego produce. En lugar de verdaderamente, pues digo, felicitar o decir, bueno, vamos de alguna manera avanzando, ojalá que se acabe ese tipo de delincuencia. Pero somos como más propensos a criticar, luego luego decir, ah, sí, pero es que el dólar está subiendo mucho. No, lo que nos hace falta no es criticar, estamos perdiendo el tiempo. La vida es muy corta para pasárnosla criticando. Más bien hay que ponernos a orar y ver de qué manera podemos nosotros contribuir al mejoramiento de todo lo que hacemos. Como un entrenamiento, como un entrenamiento, vamos a empezar a buscar a Dios tal cual. Si yo te pusiera a leer 500 capítulos de la Biblia, vuelves el estómago. O sea, me dices, Oscar, ¿estás loco? O sea, bye, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Pero si tú me dices que hace un triple Iron Man, pues no cualquiera lo puede hacer, pero él sí lo puede hacer porque está capacitado para hacerlo. Entonces, si tú haces un check-up médico de un Iron Man y haces un check-up médico de un hombre común que está inactivo, pasivo, que no hace nada, tú te vas a encontrar que el check-up médico es muy distinto. Sus niveles de todo van a estar muy distintos. Pero lo que tenemos que hacer ahora es que, basado en lo que precisamente nuestras carencias y nuestra condición espiritual, nuestra condición interior, darnos cuenta de lo mucho que nos hace falta, acercarnos a Dios. Definitivamente, hoy estamos viviendo una escasez, una anemia, anemia de Dios, para que me entiendas. ¿Y cómo vamos a suplir esa anemia? Pues con las vitaminas, ¿no? Con el potasio que trae la palabra de Dios al corazón. Y yo sí quiero llenarnos más. No se trata de hacer carreras ni de leerla así, a multitud. Y bueno, pues hoy les voy a presentar lo que para mí es un lanzamiento de un sistema de lectura de Biblia al cual me gustaría que ustedes se sumaran. Hay muchísimos. Pero bueno, este es el de casa. Y cuando estás en casa es como cuando tienes tu novia, ¿no? O sea, es la mejor. Hay muchas iglesias, pero nada más hay una que es la mejor. O sea, es la tuya. Así tú ves a la novia que dice, no hay nadie como él, ¿no? Pues sí, no hay nadie porque él, no es porque él sea el mejor. Seguramente hay muchos mejores inclusive. Pero como es el suyo, dice, no hay nadie como él porque él es el mejor, es el mío. O el novio que dice la novia, no hay nadie como ella porque ella es la mía. Y es la mejor porque no hay nadie como ella. No porque sea mejor, simplemente porque es tuya, ¿no? Y así como esta es nuestra iglesia, hay que orar por ella y hay que pedirle a Dios que se construya cada vez mejor. Muchas cosas se suponen de la Biblia, muchas cosas se creen de la Biblia, muchas cosas se dicen de la Biblia. Pero esta generación, como nunca, toda la generación que nos rodea es muy ignorante de lo que dice la Biblia. Se creen cosas que Dios, por ejemplo, el famoso dicho, ayúdate que Dios te ayude, que yo te ayudaré. Bueno, eso lo dice la gente, pero no lo dice la Biblia. Y la gente piensa que eso dice la Biblia. Y así muchas cosas, como decía Alex Pinzón en el, en el, en el, hace 15 días que nos dio, nos tocó dar la plática, que le tocó dar la plática a él, ¿no? Así es que Dios quiere que nos maravillemos otra vez de lo mucho que hay en la Biblia. Fíjate que, ¿se acuerdan que hablamos de Daniel? Cuando Daniel se le explica y le dice, quiero que me resuelvas el sueño, ¿nunca te han puesto ese entredicho a ti? ¿Nunca te han contado? ¿Nunca te han llegado a contar? ¿O nunca te han llegado a preguntar? ¿Nunca te han dicho, oye, tú que lees la Biblia? ¿Tú que lees la Biblia a Luigi, que en lugar de estar comiendo debía estar poniendo atención? ¿Tú que lees la Biblia? A ver, ¿cómo le hago para resolver esta cosa? Fíjate que me estoy dando cuenta que Daniel nos puso, Daniel nos puso el ejemplo de cosas que tenemos que resolver. Si tú conoces la Biblia, tienes que saber cómo resolver cosas. Obvio, porque Dios te va a dar la solución y sí te la da. A Daniel no tanto era el que supiera interpretar los sueños, sino que conocía la Biblia. Por eso sabía que él iba a decir al Rey, porque él conocía la Palabra de Dios y sabía lo que había que hacer, porque él no era un ignorante, ni suponía cosas de Dios, sino que realmente sabía lo que tenía que hacer. En el Antiguo Testamento, los hombres, los escritores del Antiguo Testamento, valoraban tanto la Biblia que hacían calcomanías, stickers como el que tienes ahí. No, es cierto, no es cierto. No, te voy a decir qué hacían. El Antiguo Testamento, en unos rollos como de este tamaño, que era de papiro, y el material era básicamente de cuero, tú sabes que cuando encontraron los primeros rollos del Mar Muerto, lo que hicieron fueron zapatos con eso, huaraches, ¿no sabes eso? Es increíble. Los primeros rollos del Mar Muerto se los encontró un pastorcillo y dijo, pues vamos a hacer con esa piel, vamos a hacer, porque estaban en tan buen estado que decidieron hacer sandalias. Bueno, cuando una persona se dio cuenta de esto, ¿y esto qué es? ¿A qué voy? La Torá, la Torá, el Antiguo Testamento, eran rollos así, envueltos de 50 centímetros más o menos de ancho, por posiblemente 6 metros de largo, y se envolvían, se enrollaban en unas como piezas de madera que podían moverse de tal manera que tú la podías leer sosteniéndola con ambas manos. Esa es la Torá. Y valoraban los antiguos, en el Antiguo Testamento, valoraban de tal manera, quieres poner Job de Euteronomio, dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido para hacerte saber, fíjate bien, que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Me acuerdo que un amigo, se burlaban de él, diciéndole, a ver, como no tenía trabajo, decía, pues a ver, no que tu Dios te saca de adelante, ya sabes, porque pues no sólo de pan vive el hombre, sino de Dios, a ver, pues a ver, que te debe comer, ¿no? Pues sí, definitivamente viene, todo viene de ahí, todo surge de ahí. Y este año vamos a dedicarnos a internarnos más profundo en la Palabra de Dios, porque todo surge de ahí. Y dice, Josué 21, dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Por otro lado tienes el compromiso de Dios, la promesa de Dios, no es un socio, no es un político, no es un maestro, es Dios. Y lo que dice la Palabra es una promesa. Y si te dice qué cosas mayores verás, si crees, tómale la Palabra, créele. Entonces, cuando te pones a orar, cuando te pones a leer, automáticamente llega el descanso a tu vida. No descansamos porque no tenemos ese contacto tan íntimo, tan fuerte, tan grande con Cristo como deberíamos de tenerlo. Pero la Biblia te dice que si tú buscas la Palabra de Dios, que si tú buscas a Dios, vas a encontrar que Él va a cumplir su promesa. Samuel, 1 Samuel 3, dice, Y Samuel creció y Dios estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y yo quisiera, yo quisiera esta mañana invitarte de todo corazón a que no dejes caer un solo momento, un solo minuto de tu tiempo con Dios en la Biblia. de mi corazón surge el deseo de compartirte que no necesitas leer libros de autoayuda. El poder para cambiar tu vida está en ese libro que tienes en tus manos. Antes, los antiguos tenían que hacer una serie de cosas para guardarla, para atesorarla, para tenerla lista y disponible. Tenían que, por ejemplo, no podían, dice que ni una jota ni una tilde se va a dejar de cumplir hasta que todo esto acontezca. Decía, ¿sabes lo que es una jota y una tilde? Una jota y una tilde son una coma o el palito de la T. Dice, pero hasta eso tenían cuidado de cumplir, perdón, de transmitir. Hoy, la Biblia está disponible a todo el mundo. Hay una gran necesidad y está lista para tomarla. Y dice, no faltó palabra y no dejó caer Samuel, ninguna de sus palabras no dejó caer la tierra. Y finalmente, Job, tu tocayo en el capítulo 23 nos dice, del mantamiento de tus labios nunca. Ándale, si quieren, volteen las sillas exactamente. Sí, volteenlas. He estado orando, he estado orando para que esta reunión se termine de llenar porque en la otra hacen falta lugares pero algunos sobran, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos. Así que oren para que haya más gente que se levante temprano. ¿Verdad, Javes? Y dice, del mandamiento de sus labios nunca me aparté, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Bueno, pues ese es el reto. Tenemos un gran handicap que esta semana pasé por una situación muy especial, ¿no? Y de repente dije, Dios, ¿dónde dice en tu palabra qué debo hacer? Y de repente te hace cuenta que como foco que se prende, ¡tling! Así, ¡tling! De repente dije, claro, lo dices textual. Si alguien se interesa después para que vea qué pasó, se lo cuento en privado. Se lo cuento en privado. Pero fue increíble resolver una situación exactamente de acuerdo a una parábola. Exacto, igualito. Y dije, Dios, gracias porque me enseñaste esto y porque ya lo tengo grabado dentro de mí. Y de repente surgió, surgió, volvió, vino, vino hacia mí esta enseñanza, esta forma de resolver el problema, ¿no? Así es que los judíos guardaban de esta forma. En el Nuevo Testamento las cartas lo que hacen más bien es hablar de algunos problemas que surgieron al surgir la iglesia y de cómo estaban presentándose las circunstancias y de cómo atender a esas circunstancias. Así es que en el Antiguo Testamento vemos cómo se formó la Biblia y cómo Dios nos dejó sus principios y en el Nuevo Testamento completamos esa enseñanza al ver cómo Dios dejó completa los principios universales que debe tener el hombre. Así es que la Biblia no tenemos que defenderla. La Biblia es indiferente a Dios a las opiniones de la gente a nivel histórico. Ah, no, es que tal historiador opina que la Biblia... Bueno, te digo una cosa, tú puedes opinar lo que quieras y Dios la verdad la opinión de la Biblia hacia la Palabra es indiferente Dios a eso porque Dios no hizo la Biblia para defenderla. No necesitamos defender la Biblia. Tú no necesitas defender la Biblia. Necesitas usarla. Yo necesito usarla. Y bueno, la Biblia habla de un mensaje. Hay que leer la Biblia porque habla de una persona que cambió el mundo. Cuando empiezas a leer la Biblia empieza a cambiar tu mundo. ¿Por qué cambió tu mundo? ¿Por qué cambia el mundo? Porque habla de aquella persona que cambió el mundo que se llama Jesucristo. Y yo quisiera que antes de avanzar haciéramos un pequeño paréntesis de que si tú lees David vas a encontrar un mensaje principal. Y te voy a decir algo. Todos aquí el 100% de los que estamos presentes en este lugar vamos a morir. Todos. Y Dios nos prepara para eso. Dice, para que todo aquel que en él cree en el Jesús, en ese Salvador, en ese Mesías, en Yeshua, ese, dice, todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Nosotros estamos llamados a tener una relación personal con Cristo. Si lo tenemos, tenemos todo. Si no lo tenemos, estamos vacíos y perdidos como dice Pedro, en Efesios, perdón, Efesios dice en nuestros delitos y pecados. Si no tenemos a Cristo, estamos perdidos en medio de nuestros delitos y pecados. Estaba leyendo cómo Jesús se expresa de esa generación. Hay una parte donde dice, estoy, dice, hasta cuándo o generación incrédula y perversa, hasta cuándo o se de soportar. Increíble. O generación incrédula y perversa, o sea, Jesús dice que hay incrédulos en esta generación. Jesús dice que hay gente que no cree y dice, esa gente es la que tienes que soportar. Curiosamente, la que no cree es la gente que nos hace daño, que nos hace llorar, que nos hace sufrir, que dice, esa generación dice, hasta cuándo o se de soportar, porque es la que de veras tenemos que soportar. La generación mala, la generación que no cree, es la generación en medio de la cual vivimos y te digo algo, necesitamos cada día más avanzar en los principios de la palabra. Es inminente la necesidad que tenemos todos de la palabra de Dios. Así es que la Biblia va a empezar a enriquecer nuestras vidas y yo quiero que tú y yo crezcamos en esto. Entonces, les voy a presentar, ¿estás listo, Job? Ok. Les voy a presentar un plan de lectura que yo quisiera que todos nos sumáramos a él. Les voy a dar, digamos, las instrucciones. Primero, yo quisiera que el plan de lectura estuviera en base a tu habilidad de lectura. Es como cuando haces ejercicio, tú no puedes correr un maratón si es la primera vez que vas a empezar a correr. Los niños quieren correr un maratón y tú les vas a correr y yo voy a correr un maratón y salen corriendo y a la primera vuelta ya no puedo más y se caen y ya renuncian, tiran la toalla y ya no siguen corriendo. No, tú tienes que correr en la Biblia en base a tu habilidad real para leer. O sea, yo no te voy a pedir que leas 50 capítulos hoy y mañana otros 50, ¿no? No, yo te quiero pedir que en base a tu capacidad real tú leas te propongas leer. Cada semana lo que tú normalmente lees no sé cuánto leas, no te voy a criticar. Si me dices ahorita inclusive no leo la Biblia el que se pierde del manjar eres tú. A mí eso no me afecta, a ti sí te afecta. Si tú me dices que no lees te voy a decir como sí me gustaría que leyeras que empieces tantito. Te voy a conseguir, te voy a consentir. Si tú dices que lees ok, yo leo un capítulo diario, dos capítulos diarios, ok, lee un poquito más, lee tres, pero léelo. Ahora, quiero que hagas un plan definido de leer. Si te fijas, dice quiero que anotes aquí atrás el número de capítulos que vas a leer por semana. Entonces, la idea es que hagamos un plan definido, tú no anotes, tú no anotes. De hecho, yo te pedí que pensaras durante esta semana y si tú nos viste por internet, yo te pedí que pensaras y de hecho tienes para, quiero arrancar a partir de las 12 de la noche de hoy, así oficialmente hoy a las 12 de la noche, todavía tienes chance de pensar cuál va a ser el compromiso que vas a hacer. Eso es como cuando te inscribes en una carrera. Hasta que no estás inscrito, no te pones a entrenar. Entonces, quiero que pienses y anotes. Ahora, ¿por qué anotar? Porque si no anotamos, te lo digo en serio, si no anotamos, se nos pasan los compromisos. Por eso, por eso el juez hizo que firmaras un acta matrimonial ya que te casaste. Porque de repente se te olvida y no quieres llegar a dormir a tu casa. Entonces, tenemos que anotarlo. Y tenemos muchos medios para anotarlo y lo vamos a anotar, ¿ok? Y tenemos que tener un plan definido que es la mejor forma para conectarnos con Dios. Ahora, dos, quiero que a lo largo de este año hagas metas no anuales, sino que hagas metas semanales. La segunda instrucción de mi plan de lectura es que hagas una meta semanal, o sea, vas a dividir el año en tu semana. Vas a decir, en lugar de leer toda la Biblia en un año, vas a decir, voy a leer seis capítulos diarios que involucran ¿cuántos son la semana? ¿Seis por siete? Cuarenta. Vamos a leer cuarenta. ¿Ok? Y el que lea cuarenta, casi todavía no. Este, el que lea cuarenta va a tener el nivel más alto de mi plan de estudio. ¿Ok? Cuarenta capítulos a la semana. Eso quiere decir que puedes leer aproximadamente entre cinco y seis capítulos diarios. Si haces entre cinco y seis capítulos diarios, vas a leer la Biblia completa en un año. Si tú lees entre cinco y seis capítulos diarios, puedes leer la Biblia en un año. ¿Ok? Entonces, la segunda instrucción es que dividas en metas semanales. Semanales, vas a... Ahora, si estás empezando, no importa. Y si estás retomando tu lectura, tampoco importa. Eso no es lo importante. Lo importante es que te fijes una meta semanal. Es más fácil subir un escalón y luego otro, y luego otro, y luego otro, que subir cuatro de un escalón. Entonces, cada semana completa las 53 semanas que tiene el año. Entonces, vamos a ir viviendo una por una. Ahora, tres. La tercera instrucción. Lee la Biblia en base a tu necesidad de alimentación. Muchas veces estamos deseando un consejo. Muchas veces deseamos aliento. Muchas veces deseamos o necesitamos consuelo. Yo te pido que leas la Biblia en base a eso, a tu necesidad de alimentación. O sea, si te hace falta potasio, come lentejas o come plátano. Si te hace falta aliento, ponte a cantar, por ejemplo, el Salmo 100 o ponte, buscan los Salmos. Yo no te quiero pedir que lleves un orden, digamos, estricto en cuanto a seguir. Puedes llevar el orden, más bien en base a tu alimentación. Yo necesito comer y quiero comer. Por ejemplo, si lees, si lees, si lees, si lees las genealogías de números, pues vas a encontrar aliento nada más cuando termines de leerlas, ¿no? Pero bueno, cuatro, la, o sea, en base a tu necesidad de alimentación, o sea, no sé qué necesitas, a lo mejor dices que me están criticando la escuela, o se están y bueno, entonces, busca las parábolas donde Cristo hablaba o las personas o los testimonios que Cristo, que daban de Cristo los creyentes que están en la Biblia y te vas a meter a estudiarla también. Cuatro, una instrucción que quiero que hagas es que le digas a los demás que vas a leer la Biblia que no te avergüences de leer la Biblia algo que tienes que hacer es decirle a tu esposa, a tus hijos estoy leyendo la Biblia y me voy a leer 40 capítulos semanales, 10 capítulos semanales, 20 capítulos semanales y que la gente que está a tu alrededor sepa que estás leyendo y estás comprometido en leerla porque ese compromiso te va a alentar a ti a seguir adelante durante todo el año tienes que decírselo a la gente tienes que decirle a la gente que estás leyendo tienes que decirle a la gente que quieres leer más tienes que decirle a la gente que lo que tú vas a hacer el compromiso que estás haciendo ahora, ¿sabes lo padre? cuando tú lees la Biblia cuando tú lees la Biblia con alguien más la conversación se vuelve interesante realmente no se vuelve vana cuando tú compartes con alguien lo que estás leyendo tu conversación entonces va a tener sentido, profundidad aliento va a construir vas a alentar a la otra persona vas a compartir verdaderamente una enseñanza hoy lo menos que necesitamos es compartir más chismes o cosas rollos amargura no, no, no comparte lo que estás leyendo entonces si tú lees a tu esposa a tu amigo al de la escuela oye, ¿sabes qué? estoy leyendo la Biblia y voy a leer 20 capítulos a la semana seguro te va a preguntar ¿qué estás leyendo? a ver, cuéntame un día lo que estás leyendo y tú le puedes leer por ejemplo esto tú puedes te van a hacer la pregunta si tú estás leyendo por ejemplo la Biblia con un amigo en la universidad o en la preparatoria le puedes lo puedes sorprender como Juan Manuel como Juan Manuel un día sorprendió a su compañero de la escuela que dice que que estaba que estaban estudiando y Juan Manuel se dedicaba a estudiar una hora y a leer cinco minutos la Biblia mientras estudiaba para un examen entonces dice que de repente saca su Biblia a mitad del estudio que estaban haciendo de la materia de leyes que estaban estudiando y que le dice pues a ver dime que estás leyendo y entonces voltea y le dice y los libros fueron abiertos y fueron juzgados los muertos por las obras por sus obras según lo que estaba escrito en los libros entonces se vuelve interesante la conversación porque en ese momento la persona dice ¿de qué está hablando? pues de que un día te van a juzgar un día va a venir un juicio y termina diciendo más los los abominables los incrédulos los homicidas los fornicarios los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre vaya que si no va a estar interesante la conversación y dice que esta fue una oportunidad para compartirle a la persona con la que estaba pero es cierto la Biblia te va a abrir la oportunidad de compartir y va a ser tu conversación con esa persona va a ser verdaderamente profunda otra quiero que leas este versículo puedes poner por favor Joel 1.3 dice contadlo a vuestros hijos ándale champarrín esta es mi instrucción número 5 tienes que decírsela a la gente a vuestros hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de la siguiente generación ok ahora ve lo que dice por ejemplo el versículo que te marqué también de autonomio 6 dice estas palabras o sea lo que está en escrito dice que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos entonces tienes que decirse los que tengan hijos tienes que decirse a tus hijos ¿por qué? porque entonces ese va a ser como filtro de lo que tú estás viviendo realmente ¿qué estás haciendo tú en tu casa? es curioso que los creyentes somos curiosos porque la verdad nos enojamos en nuestras casas pero aquí venimos y damos otra otra imagen ahora esta instrucción va en base a dice la repetirás increíble como fue una profecía esto la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa andando en tu camino acostándote a levantarte y la saltarás como una señal en tu mano y estarán en tu perfil de Facebook es una profecía te voy a pedir una cosa mi quinta instrucción es que diseñes una imagen para compartirla en Facebook en Instagram en Twitter o sea bombardémosle al mundo como dice ahí repítela vuelvo a poner el versículo o sea repítela a levantarte acabas de leer y la tecleas en Facebook lo dice Deuteronomio 6 por favor hazlo dice la repetirás a tus hijos estando en tu casa andando en el camino al acostarte a levantarte honestamente tenemos que impregnar así impregnar todo lo que hacemos con la palabra y entonces de repente se va a volver muy interesante tu perfil porque tú vas a tener la creatividad de encontrar una foto por ejemplo y de repente esto te habla de algo de la creación de la maravilla de Dios del aliento que produce en ti y entonces vamos a empezar a bombardear el mundo con la palabra de Dios y sexto sexta instrucción tienes permiso de marcar todo el permiso de marcar yo te doy el permiso que hagas lo que quieras con la Biblia tienes que marcarla por ejemplo el color verde si tú subrayas en color verde a mí lo personal son cosas que me alientan pero en un aliento en cuanto a veo que veo puedo compartir este en general el aliento que da general la Biblia este cuando compartes por ejemplo cuando subrayas en rojo puedes subrayar pecado cuando está la consecuencia del pecado cuando subrayas en amarillo ese es el aliento personal que a mí me trae la palabra cuando subrayas en azul es cuando ves la grandeza de Dios por ejemplo y empiezas a subrayar tu Biblia en colores y esa manera o hacer anotación esa manera para ti va a ser más fácil volver a la referencia que querías muchas veces vas a querer buscar la referencia y no vas a encontrar pero va a ser más fácil si la marcas así es que vamos a poner señales que indiquen por colores lo que vamos a hacer así es que fíjense bien ¿cuál es el reto? yo lo voy a hacer y si y si ustedes este se suman también lo van a hacer solamente por los próximos domingos el 17 el 24 el 31 y el 7 de febrero esta figura va a estar ahí ¿ok? está muy padre ¿no? pues la vamos a transformar la verdad está muy bien hecha de todas las que he visto en las bodas esta es la mejor hecha de todas y vamos a abrazarnos del 16 vamos a abrazarnos del 16 para que nos abracemos en este año de la palabra de Dios te quiero pedir de una manera muy especial que durante estos 30 días estas próximas cuatro semanas hagas el hábito de leer el número de capítulos que te vas a comprometer esta plática de hoy le puse niveles porque quiero que haya cuatro niveles de estudio de la Biblia o de lectura de la Biblia entre ustedes nivel principiante 10 capítulos nivel intermedio 20 capítulos nivel avanzado 30 capítulos nivel titanes 40 capítulos ok no importa el nivel puedes puedes empezar por el que quieras el caso es que empieces el caso es que la leas y que y va a empezar a cobrar vida en ti dicen que después de 30 días se vuelve un hábito el leer pero más bien estaba leyendo que eso ya cambió que ahora son 66 días y ya después de cumplir una cosa durante 66 días se vuelve un hábito en ti pero no no te voy a pedir que lo hagas por 66 días solamente vamos a hacerlo por las próximas cuatro semanas ¿qué va a pasar? cada semana vas a encontrar una etiqueta de estas esta etiqueta hoy te da la oportunidad de empezar a participar en tu compromiso de hoy y tú solito la próxima vez vas a llegar la despegas porque esto va a ser un compromiso entre ti la despegas y la vas a venir y la vas a pegar aquí donde quieras solamente los que vienen aquí van a tener esa oportunidad los que nos ven por internet o si la ven después lo puedes hacer en tu casa como dice aquí en las instrucciones por ejemplo en el paso número 2 escribe diario en tu calendario o en una nota los capítulos que leíste ese día por ejemplo ojo puedes poner la nota que me gustaría que hicieras si no tienes un teléfono donde puedas anotarlo porque el teléfono va a ser lo más fácil donde puedas llevar el control de tus notas tenemos una forma muy sencilla de ir anotando hoy 10 de enero de 2016 leí Mateo 15 Mateo 16 leí dos capítulos ¿no? mañana lunes 11 de enero leí Mateo 17 y Mateo 18 y así entonces ya le hice dos 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 y asumas cuatro y así vas a empezar a crecer cuando llegues a la meta esta semana los que lleguen a su meta pueden venir y pegarla en el 16 la idea es que vamos a completar un 16 de colores y vamos a empezar a ver que esto va a cambiar y así va a cambiar tu vida ahorita tiene un color muy bonito pero si no empieza un cambio en tu vida nunca va a cambiar la primera la primera calcomanía que se pegue se va a ver rara pero cuando esté llena se va a ver transformada ahí está la imagen miren el día por ejemplo mañana tú vas a leer 15 al 17 y Salmo 1 le dice cuatro capítulos llevas un total de cuatro más claro no lo puedes hacer pero necesitas llevar un orden y vas a llevar una disciplina si no lo haces vas a perder vas a perder el aliento a mitad del camino no, ya no sé ni cuántas llevo pero si vas anotando una por una puedes volver a poner tocayo tocayo de Hop y vas a ir anotando una por una ahora si lo puedes llevar en un Excel te lo va a dar rapidísimo y lo puedes hacer automáticamente ok entonces por ejemplo si estás inscrito en el nivel 10 en el nivel intermedio vas a leer del 1 al 10 de Mateo por ejemplo la primera semana la segunda semana del 11 al 20 la tercera semana del 21 al 28 de Mateo porque no tiene 28 capítulos y el capítulo 1 y 2 de Marcos si llevas el orden de leer los evangelios y la última semana vas a leer de Marcos 3 a Marcos 12 y vas a completar 40 capítulos en un mes o 10 capítulos por semana ok te dejo que leas el libro que quieras puedes empezar por el libro que tú quieras el que quieras puedes leer si quieres los que están muy enamorados pueden leer ¿cuál? el cantar de los cantares si quieren está perfecto es más lo puedes leer Jared lo puedes leer 10 veces el mismo capítulo te doy chance que leas el mismo capítulo 10 veces y cuentes por 10 en serio aquí no hay límite puedes leer un capítulo 10 veces o sea es que espérate puedes leer 10 veces el mismo capítulo no importa el mismo capítulo te va a traer enseñanzas y enseñanzas y enseñanzas y puedes leerlo tantas veces si quieres por ejemplo puedes leer si quieres o esta semana 10 veces solamente el capítulo por ejemplo 15 de Mateo y tienes chance hasta de memorizarte si lo repites tantas veces y te cuentan como 10 ¿ok? o si vas a leer 40 puedes leer un día 6 capítulos al otro 8 o a lo mejor pero el caso es que termines leyendo 40 a la semana entonces ¿qué vas a notar en tu hojita? 10 20 30 o 40 nada más puedes hacer múltiplos de 10 hasta el 40 de 10 20 30 o 40 y también puede ser de esos que van a estar en el nivel cero a lo mejor ¿sabes qué? no voy a leer nada pues tu vida no va a cambiar si no quieres leer no leas si quieres estar en la pasividad no leas puedes quedarte en el puro intento el nivel cero el nivel de aquellas personas que dicen no, no voy a hacer nada pues así va a quedar tu vida va a quedar blanca sin cambiar sin que pase nada pero si empiezas vas a empezar vas a empezar a cambiar y va a empezar a cambiar por más que sea fíjate que los los creyentes tenemos un síndrome muy curioso entre más leemos la Biblia empezamos a enorgullecernos más y pensamos que sabemos todo y nadie nos puede decir nada entonces yo te recomiendo que agares tu plumón y le pongas en tu hojita voy a leer 40 capítulos ¿ok? puedes acercarla bien para que la vea ahí la gente lo que hicimos todo lo que hicimos y así mira ok yo me voy a comprometer a leer 40 lo que no me voy a comprometer es a leer el mismo a lo mejor voy a leer el mismo capítulo muchas veces me está gustando esa parte y igual me voy a aprender de memoria varias cosas y se me van a quedar más grabadas pero tenemos ese síndrome que de como ya lo conozco ya lo sé ya no lo voy a leer ya pasé por ahí ya me sé la parábola los talentos entonces ya para que la leo no léela hasta que de verdad te la aprendas y entonces vas a pasar algo increíble vas a leer tanto que vas a terminar memorizándolo mi plan de lectura a diferencia de otros planes de lectura es que te puedes terminar memorizando el pasaje que estás leyendo y te cuenta entre los capítulos que vas a leer este plan de lectura no tiene que ver nada con que tú leas por ejemplo este voy a leer la parte del orgullo voy a leer puros versículos del orgullo entonces hay planes de la Biblia que te leen sobre el tema del orgullo no este plan de la Biblia en lugar de ir por temas va por la disciplina diaria de ejercitarte en eso y tú vas a llevar el orden que tú quieras llevar pero vas a llevar un orden si no lo anotas nunca vas a tener la disciplina de hacerlo ahora algo que me encanta de esto es que va a empezar a pasar cosas preciosas hay una canción para los del worship hay una canción que dice touching heaven change on earth cuando tú tocas las cosas de Dios tocas el cielo empiezas a tocar las cosas celestiales y entonces los cambios empiezan a pasar en la tierra entonces como vamos a meternos en las cosas de Dios tú vas a empezar a ver cómo va a cambiar tu Biblia porque en la Biblia el poder que hay en la Biblia es para que que te permite cambiar es un poder real y lo vas a experimentar así es que este es el intento quiero decir también algo que cayó en mis manos y no pudo haber caído más a tiempo en este momento la arrogancia del presente del autor Jean-Claude Milner yo dije empezaron a escuchar y dije no puede ser que buen dato cayó en mis manos una tesis que el autor propone hablando del movimiento social revolucionario del 65 cómo rompió los esquemas de revolución hablaban de qué pasa con las sociedades donde se agrupan y de repente hacen revoluciones ¿no? ¿por qué? dice recordando la base de la teoría política sobre la dualidad de gobernado gobernado gobernador gobernado gobernador o sea un gobernado perdón un gobernador y un grupo de gobernados así es como se acomoda la democracia ¿estamos de acuerdo? la democracia se acomoda en un un cuate que gobierna o en un gobierno y un grupo de gobernados y dice la cual podemos extrapolar al predicador al oyente digamos que yo sería el gobernador y ustedes serían los gobernados dice Milner menciona que esta dualidad se conserva en todas las formas de gobierno sin embargo y en contra de todas las investigaciones sociológicas en mayo del 68 en París la agrupación creó dice la agrupación creó mayor actividad individual la suma de un individuo al grupo la suma de un individuo al grupo dice no solo aumentaba la actividad del movimiento sino que la actividad de cada uno de todos sus adherentes lo que te quiero decir es que es muy fácil caer en la cuestión de que el que va a hacer las cosas es el predicador el que va a leer la Biblia el que tiene la responsabilidad de leer la Biblia es el predicador el que tiene que dar un buen mensaje es el predicador el que tiene que gobernar bien es el predicador el que tiene que llevar las cosas bien es el predicador el que tiene que hacer las cosas y ponernos el ejemplo es el predicador sí esa es mi responsabilidad y quiero hacerla al máximo de mi capacidad pero aquí es donde entra la dualidad que dice Milner saliéndonos un poco de la línea argumentativa de Milner hablamos de la importancia de la masa activa la masa activa ustedes quisiera pensar que son masa activa ahorita que están chequeando su celular espero que estén poniendo atención o grabando o haciendo algo así pero normalmente lo que quiero hacer es que resaltar que yo estoy a prueba con ustedes cada domingo ustedes me dicen no yo creo que este domingo el chaparrín se durmió y no de un buen mensaje no es digno de mi atención ya no regreso cada domingo yo estoy a prueba y ustedes en que momento están a prueba ustedes bueno están a prueba ahorita no no siempre aquí en este momento yo soy el que estoy a prueba ustedes me merecen mi atención hasta que les llamo la atención hasta que llamo la atención literal llamar la atención ahorita voy a llamar la atención ahorita voy a llamar la atención literal voy a llamar la atención pero si no ustedes no me dan su atención y Dios ha estado así oigan por favor lean no Dios estoy muy ocupado prefiero ver al abogado prefiero ver al doctor entonces hay un compromiso que solo cumplo yo cuando les decía vamos a leer Daniel y vamos a venir preparados con el capítulo que sigue la semana pasada yo si tenía que leerlo yo si tenía que estudiarlo y yo no se cuantos de ustedes leyeron Daniel pues se perdieron de la bendición pero yo no me quiero perder ahora con ustedes ahorita dice dice saliéndose un poco de la línea argumentativa de Milner hablamos de la importancia de la masa activa la masa activa claro cuando la masa se vuelve activa el individuo activo la actividad de uno no implica la pasividad del otro más bien permite la actividad del otro en suma se suma se adhiere y entonces empiezan a cambiar las cosas cuando tú te subes al barco cuando yo me subo al barco y cuando todos vamos en el barco las cosas cambian entonces vamos a subirnos al barco ok y vamos a definir un cambio entonces para cambiar vamos a comenzar ahorita ok principiantes color verde ok entonces la persona que venga y ponga su que cumpla con su diez capítulos va a venir y va a poner ahí a esta altura va a poner ¿por qué lo pongo ahí? porque acá voy a poner la del intermedio está padre esto ¿no? no saben cómo estoy divirtiéndome y va a empezar a cambiar oye pero ya ya lo echaste a perder ¿no? ¿qué dice el primer brochazo del pintor cuando empieza a pintar la pared pareciera que no se ve bien ¿no? pero esto vamos a empezar hoy después vamos a empezar con el avanzado te voy a poner acá el azul mejor es que es mi color favorito ¿alguien me quiere ayudar? ¿nadie? ¿tú puedes poner avanzado? ah sí es cierto buenísimo ponlo ponlo vale vale no tú bonito así un aplauso para Lili eso es todo ok y el titán el titán titán aquí voy a mover tantito esto ok titán no sabes que padre se oye escribir ahí ok señores este cambio no va a suceder si no empezamos y yo creo ya parezco vendedor de lotería ¿no? sacan por todos lados este cambio no va a empezar si no empezamos y va a empezar a cambiar cuando cuando eso se empiece a colorear y yo quiero ver que ustedes van a decir ¿sabes qué Oscar? cumplí leí y claro esto nada más va a ser para entretenernos durante los próximos cuatro cinco semanas cuatro semanas pero lejos sé yo de pensar que mi mi búsqueda es que nos entretengamos más bien lo que yo quisiera es motivarte a leer la Biblia en una forma leal donde contagiemos a los demás todo esto que hacemos la verdad cuesta quiero decirte que hasta ahorita lo he pagado yo nadie ustedes no lo pagaron todo esto todo este material y este material de aquí lo pagó un servidor y podía pensar ¿sabes qué es? tirar el dinero no es llamar la atención de tu corazón o sea yo estoy haciendo mi tarea y quiero que tú la hagas y el beneficiado va a ser tú entonces no voy a ser más feliz que ver que tú agarras esto lo cuidas y la semana que entra la semana que entra llegas y lo pones y si cumpliste vas a estar feliz y vas a seguir nos a todos una persona ya leyó otra persona ya leyó tres personas y hasta que se vuelva puedes ponerlo como se va a ver se debe ver así hasta que se vuelva así como está esto el 16 completo con todos sus con todos sus colores por atrás por adelante todo y esto va a ser un testimonio de alguna forma visible de lo que pasa en tu corazón cuando empiezas empiezas a cambiar empiezas a empiezas a ver un cambio en ti el color no sé el color a lo mejor puedes poner cosas azules que yo decía que ves la gloria de Dios el color azul que yo subrayo en mi Biblia siempre representa lo que yo veo de Dios vas a empezar a verte como te empieza la Biblia a alentar y a motivar y a motivar a obedecerla cuando pongas el color nos vas a decir a todos no sé cuánto leíste pero vas a decir yo leí y no sé si vieron esa campaña que dice que está nueva de las olimpiadas y ESPN sacó una una campaña que dice yo yo río yo río porque va a ser en Río de Janeiro las olimpiadas no pero yo automáticamente dije yo río yo canto yo vivo yo tengo fe porque yo leo si tú no lees no te esperes que tu vida cambie Padre muchas gracias por esta mañana muchas gracias por darnos este tiempo tan padre para compartir contigo muchas gracias porque tú nos empiezas a a mover y Dios yo en lo personal quiero pedirte que todos aquí no dejemos ni un momento tu palabra no dejemos caer a tierra tu palabra no perdamos la oportunidad de poner en práctica lo que aprendemos no perdamos la oportunidad de vivir en una generación incrédula y perversa como creyentes entregados como creyentes que leemos que vivimos y aplicamos tu palabra Señor este mundo no necesita más libros de autoayuda este libro este mundo necesita tu palabra yo no necesito ningún libro fuera de tu palabra y yo quiero que tú gobiernes mi vida con tu palabra que me base en tu palabra y que siga adelante caminando por mi vida siguiendo la luz de tu palabra gracias Padre te lo pido con todo mi corazón en el nombre precioso poderoso el autor de la Biblia que es Jesús amén bueno pónganse si quieren ya ahora si la batería jóvenes pásenle adelante por favor este quiero quiero este que escuchen esta canción porque en lo personal me me recuerda viejos tiempos tiempos donde yo aprendí la Biblia esta canción me alentó mucho la cantaba o la canta todavía un hombre precioso un hombre de Dios un hombre un cantante estadounidense que también es argentino canta en español se llama Steve Green y no sé de quién es el autor la verdad la canción pero habla de cómo debemos comenzar la obra y cómo Dios la quiere terminar la Biblia la Biblia habla de una gran historia la historia de amor más grande que alguien tuvo por ti y por mí y si algo debemos de leerla es por eso porque Cristo vino a salvarte de tus pecados y bueno celebramos a Dios y lo y lo lo queremos compartir y tenemos mucho que compartir porque si hay salvación si existe en Jesús ok alguna pregunta bueno si quieren va a haber muchas dudas pusimos en una en nuestra página en nuestra página de internet pusimos un landing page especial con el reto para que recuerden todos los mecanismos ahí está si quieres poner ahí está la página juez36polanco.org nuestra página nada más le pones diagonal reto 16 y vas a leer todo esto que estábamos que hemos comentado vas a leerlo ahí y ojalá ojalá que este sea el inicio de un año que transforme nuestras vidas como nunca y vamos a ver este este 16 como va cambiando ¿no? y mientras va cambiando el 16 vamos a ir viendo cambiar el año avanzar el año cortando hojas del calendario y viendo como Dios va trabajando en nuestro corazón y si va cambiando ese 16 es que estás leyendo la Biblia y si estás leyendo la Biblia es que tu vida va a seguir cambiando y pareciéndose más a la de Jesús ok aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla Él es fiel en completarla el que la comenzó será fiel en completarla en ti si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás puedes creer que su mano está en ti seguro estás nunca te ha de abandonar eres su gozo y su gran tesoro aquí aquel quien la buena obra empezó aquel quien la buena obra empezó seré fiel en completarla seré fiel eres fiel eres fiel en completarla y el que la comenzó seré fiel en completarla y aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla seré fiel en completarla el que la comenzó será fiel en completarla está está bueno el reto este así es que ustedes se tienen que poner activados ok nada que es un gobernado digo que es un gobernador y un grupo de gobernados no vamos a vamos a subirnos todos al barco vamos a estar leyendo nuestra biblia ahora yo leo mi biblia si pero este es un reto o sea un reto para que te hagas un atleta espiritual de cristo para que corramos juntos para que crezcamos juntos y el reto es de que si lees con tu una parte una porción lo doble o sea le un poquito más si lees por decirte algo si lees tres capítulos lees seis capítulos si lees un capítulo lees dos capítulos si lees medio capítulo lees un capítulo y entonces empieza a sumar y empieza y acomódate entre diez, veinte, treinta o cuarenta ¿están de acuerdo? ¿sí? ¿sí están de acuerdo? bueno vamos a celebrarlo vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y ojalá que este año sea un año que transforme nuestras vidas leyendo la Biblia con todo lo que da nuestro corazón ¿sale? Dios los bendiga ahora sí nos vemos el próximo domingo ¿sale? ¡Gracias! Dios los bendiga que libran mis batallas a nuestro lado está Él es victorioso Él es su favor no seré movido no tendré temor Jesús estás aquí Él es su favor